El proyecto Huellas del Futuro, que lo dirige el licenciado Marcos Espinoza, realizó la entrega de dos computadoras al Centro Artesanal Carlos Moreno Arias. La donación se efectuó en el rectorado de la UNEMI, donde el doctor Rómulo Michala Murillo, rector de la universidad en su intervención, destacó la importancia del proyecto, que consiste en el reciclaje de computadoras, que se dan de baja en entidades públicas y privadas. Dijo también que con este proyecto la UNEMI aporta a preservar el medio ambiente. La licenciada Irma Salto, directora del Centro Artesanal Carlos Moreno Arias, agradeció a nuestra institución por tan valiosa entrega. Bien por la preocupación del señor rector en dotar de estas computadoras, vuelvo y repito, no solamente a los centros artesanales, quienes estamos siendo ahora beneficiadas con estos aparatos, sino también las escuelas que también ya han recibido estas donaciones importantes para el mejor desenvolvimiento de los estudiantes. Entonces va a ser un gran adelanto para los centros artesanales el tener este tipo de herramientas, porque nosotros vamos a ser mucho mejor todavía. Bueno, el fin fundamental es la conservación del medio ambiente. Se hizo un estudio de los equipos que se estaban yendo a los botaderos de basura y se decidió que equipos que son dados de baja en las empresas sean reparados para donar a las computadoras. Sobre todo en la UNEMI, que anteriormente se trataba de dar mantenimiento, clases de mantenimiento de computadoras a los estudiantes, pero ya se veía que los equipos eran obsoletos y encontramos la forma que es el reciclaje de computadoras. El proyecto ya lo llevamos un tiempo de dos años. La cantidad de escuelas que han sido atendidas redondean un promedio de un total de 19 escuelas. Escuelas, centro de información.